Estos son los long plain que yo grabé, que grabamos con Sui 79, mejor dicho, estando yo en el grupo. Cuando yo entré al grupo, ellos ya tenían varios long plain, no sé si eran cuatro long plain. Este es el primero que grabé con ellos. La tapa la hizo Hermenegind los Sábat. Y bueno, y después grabamos este recital, donde hay un tema de cada uno de los cuatro. El tema de Ricardo es In Memoriam West. Acá está, en memoria de West Montgomery. Y el mío, el que hice yo, es en memoria, en memoria no, sino en homenaje a Estefan Garapelí. El que hizo Walter para Joe Paz. Y el que hizo Basso, no sé, en homenaje a la improvisación. Porque se va improvisando.